¿Qué tal? Soy la maestra Claudia Cárdenas Cabello, coordinadora de la licenciatura en Sociología de esta Tu Casa Abierta al Tiempo. Sean todas y todos bienvenidos a esta, su nueva casa, por los próximos cuatro años. Quiero felicitarlos por haber ingresado no solo a la UAM Azcapotzalco, sino a la licenciatura en Sociología, la mejor a nivel nacional en términos de matrícula y en términos de una plantilla de profesores de tiempo completo altamente especializados. Quiero aprovechar el tiempo para decirles que les voy a enviar por correo electrónico una presentación sobre la licenciatura para que tengan oportunidad de verla y ya si tienen alguna duda, el correo que aparece en pantalla, ahí me pueden preguntar. Vamos a tener una sesión de PIVU ahora el jueves, pero entonces si no hubiera tiempo lo pueden hacer por correo electrónico. También tenemos el Face de la coordinación que está a nombre de Claudia Cabello, por favor háganse amigos y ahí también les posteamos información y hay posibilidades de contacto. Les quiero decir que es importantísimo para nosotros, estamos muy felices de tenerlo, son la primera generación que hace un examen en línea, la primera generación que vamos a atender de esta manera remota y que para nosotros este contexto de pandemia nos pone en una situación de reto que vamos a tener que enfrentar ustedes y nosotros. Fundamental no se aíslen, fundamental vínculense con sus compañeros y manden correo a sus profesores o a mí si tienen algún problema. Nos vemos el jueves. Hasta luego.